La superficie de nuestro planeta está llena de formas caprichosas. A nuestro alrededor podemos observar enormes montañas, extensos valles y profundas barrancas que atrapan nuestra atención. Sin duda, uno de los elementos más atractivos del paisaje son las montañas. Cuando nosotros ascendemos una montaña, el ambiente se vuelve más frío y se vuelve más complicado respirar. Lo anterior se debe a un descenso en la presión atmosférica, el cual reduce la concentración de oxígeno y la temperatura. A este proceso, los físicos lo han denominado enfriamiento adiabático. Pero este enfriamiento adiabático posee otros efectos. Por ejemplo, del lado de la costa o barlovento, el viento cargado de agua se eleva y se enfría produciendo nubes y lluvia abundante. Por otra parte, este aire frío, al pasar al otro lado de la montaña, también llamado sotavento, desciende, ya sin agua, y se calienta rápidamente dando origen a ambientes áridos. Asimismo, debido a este enfriamiento, las cimas de las montañas suelen presentar climas extremos, muy similares a los que podemos encontrar en regiones polares. Debido a los cambios drásticos en elevación, las montañas suelen presentar cambios de vegetación en distancias muy cortas. Todos estos cambios físicos y climáticos representan un desafío para las distintas especies de plantas y animales que ahí habitan. A pesar de esto, las montañas cuentan con una gran riqueza de formas de vida. Ejemplos de ello son el lagarto cornudo, el lagarto alicante y el cacomíxtle. Asimismo, en pequeños cuerpos de agua como posas y arroyos, podemos encontrar algunas especies de anfibios. Si bien, lo más común es encontrar ranas y renacuajos, con algo de suerte también es posible encontrar animales tan raros como el ajolote del altiplano. Y donde hay ranas, suele haber serpientes buscando el almuerzo, como esta culebra listonada. O como esta culebra terrestre. Pero la vida no se restringe al suelo. Durante el día, las aves dominan los cielos. Por ejemplo, este cuervo que habita a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Por su parte, durante la noche, en zonas más cálidas como barrancas, podemos observar a los murciélagos realizando sus vuelos nocturnos. Las zonas montañosas proveen al ser humano de múltiples servicios y recursos. Por ejemplo, sus bosques pueden ser aulas a cielo abierto. Asimismo, en las montañas, es donde se origina gran parte del agua que consumimos diariamente en las ciudades. Podemos mencionar además, que la naturaleza posee un valor intrínseco. Un ejemplo de esto es el valor paisajístico. Pero también, las zonas montañosas pueden proveernos de alimento, ya que en sus bosques es posible encontrar frutos y vallas comestibles, como la fresa, la zarzamora, el capulín y la potentilla. Finalmente, las zonas montañosas suelen ser muy atractivas para el turismo, lo cual genera una derrama económica por transporte, alimentación y servicios turísticos en distintas localidades. Las montañas forman parte de nuestro patrimonio natural y cultural. Visítalas, respétalas y cuídalas. Visítalas, respétalas y cuídalas.